Pues ahora mismo son imprescindibles y sería una locura no aprovecharlos. Si los medios de comunicación, la apertura que necesitan, sin los medios sociales, sin el feedback que te dan esos medios sociales, sin saber cuál es el impacto, sería una locura no aprovecharlos. Sobre todo para estudiantes, yo siempre digo para estudiantes de comunicación, es vital porque consigues ver enseguida el impacto de aquello que estás estudiando. Imagínate, estás haciendo un titular y a los cinco minutos, desde Twitter o desde cualquier otra red social, puedes ver si ese titular es bueno, si es malo, si la gente te lo replica o no. Eso es fundamental, en la parte de la enseñanza y luego en la parte de la difusión, lógicamente. En la pregunta que nos trae aquí, agencias, internetes, blogueros, ¿están condenados a entenderse? No queda más remedio. A día de hoy, el bloguero al final es un comunicador que su principal diferencia es la falta de línea editorial, aparte de la suya. Entonces, las agencias de comunicación tienen que aprovechar ese poder de prescripción de los blogueros que tienen una serie de fieles seguidores que son imprescindibles para según qué productos y consiguen muchas veces marcar esas diferencias en cuanto a ventas. Es una necesidad. Como tú dices, están condenados a entenderse. Gracias. 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 Gracias.